Está siendo muy difícil para mí todo lo que está ocurriendo, las acusaciones que se están haciendo hacia mi persona. Afortunadamente tengo un angelote que ese día que ocurrió todo, grabé, grabé porque estaba, sí, efectivamente, muy alterada, muy angustiada, estaba bloqueada por todo lo que estaba ocurriendo. Fue la noche previa a mi competencia en donde estaba buscando la clasificación olímpica y ser campeona del mundo. Cabe aclarar que fui la única de América que estuve en una semifinal y en una final de este campeonato. Y alguien mandó, ahora sabemos quién mandó la policía a mi cuarto a las 11 de la noche a ocasionar todo esto. Lo único que yo quería era paz para poder dar mi mejor versión. No la tuve, nadie me respaldó. Ustedes podrán ver el video, a mí me da mucha, mucha pena mostrarlo porque no se merece nadie pasar por lo que yo pasé, ¿saben? Y al principio fueron como más agresivos los policías. Y ya fue cuando yo comencé a grabar por ello, para tener algo con qué defenderme porque me parecía muy injusto. Así que, pues nada, aquí está y ustedes podrán darse cuenta que pues todo lo que se redacta no es verdad. No, no se regrets. Y yo sé. No, 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 no. No, tolls, no, 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 no. No, I promise you can check, you can check, you can check everybody And what happened? No, what happened with me? What happened? ¿Qué haces con Sergio? ¿We'll get the officials to come and talk to you? ¿But quién? ¿Dónde te vas a ir a hablar con el pantalón? ¿We've just been told to come and check? ¿But por qué? ¿Dónde te vas a hablar con alguien? ¿Tomára, voy a competir? Sí, lo sé. ¿Y qué haces? Si te vas a ir a alguien, ¿verdad? ¿Es posible que te vas a ir a la persona que te llamó para ti? ¿Es posible que me hablo con la persona? ¿Con la persona que tienes tu responsabilidad? ¿Qué persona hablo para ti? ¿Qué persona? ¿Quién? ¿Quién te vas a ir a la persona? ¿Quién perso? Hola. ¿Quieres venir y hablar con Tomás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. ¿Puedo ir a la persona? ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, eso es lo que vamos a explicar aquí. No te preocupes. ¿Quieres tener un cuidado con esa puerta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién mandó la seguridad a mi cuarto? ¿No te vas a hablar aquí? ¿Están locos? 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 Como ya vieron en el video, Sergio nunca estuvo. No hubo golpeteos con policías. y cuando yo corto el video es que llevo con Tamas Vargas, el organizador, que él me explica que Sergio no podía estar como entrenador ni como espectador porque tenía un proceso legal en México. Yo le expliqué que eso no era verdad, que era una situación mediática la que estaba generando este atleta. Llevaba a todo Sergio sus documentos de que no existe ninguna carpeta de procedimiento por la ley de México. Al final me dijeron que iban a apoyar al atleta porque había hablado con la secretaria de la Unión Internacional y pues entre mujeres se apoyaron ante esta situación, sin pruebas ni argumentos, pero bueno, me entristece que eso no solamente pase aquí en México sino también a nivel global. Y también hay otra acusación que se me hace, que la estábamos siguiendo. Nosotros ganamos una medalla de bronce junto con otra de las compañeritas, Mayan, y fuimos a festejar un restaurante. Afortunadamente tengo activado mi Google Maps en donde también tengo el Uber que tomamos directo a la pizzería donde se encontraba ella y ella nos estaba grabando y era la que nos estaba acosando realmente porque nosotros no la habíamos visto y cuando yo volteo les digo vamos a buscar mesa afuera porque nos está grabando y no había mesa afuera, entonces ingresamos porque nosotros estábamos muy contentos, íbamos a festejar mi medalla y la única mesa que estaba era a un lado de ella y yo le dije a un entrenador por la experiencia que he tenido que por favor grabara para que no se fuera a alterar nada. Él grabó y... Pues vámonos. Gracias. 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 Y bueno, como ya se los había mencionado, Vat no es una ciudad grande, entonces todos coincidíamos en muchos lugares. Desafortunadamente pues nos tocó coincidir y ella generó este tipo de contenido que hasta la fecha es de lo que se está publicando en esta revista. Y como ya pudieron ver, los videos están cortados, pegados, editados, todo esto para crear una historia, compartirla en sus redes sociales y la gente pueda confundirse, pensar más de mi persona, los medios de comunicación, compartir una situación que no es real, que afecta a nosotros, los que estamos del otro lado. Y pues quiero invitarla a ella, que realmente si tiene alguna situación que yo le haya generado, algo que yo le haya hecho en toda la vida, en todos mis 29 años de vida, pues que la presente, porque la verdad es que no la hay y no la habrá. Por otro lado, pues yo sí tengo muchas evidencias de cómo sistemáticamente ella me ha estado afectando. No tengo pruebas del 2016 al 2019, donde pues yo no era atleta olímpica, ella era atleta olímpica y me llegó a difamar, a humillar, a escupir y a golpear. La última y la más reciente fue en el campeonato del mundo, en el 2022, en Alejandría, en donde mi federación, gracias a Dios, le abrieron un espacio, pero ella se molestó, estaba recién despertada y su acción fue golpearme y su argumento fue, estaba de malas porque tenía sueño. Ese fue su argumento y únicamente se le funcionó 90 días, porque tenía relaciones con unos diputados y con la presidenta del Comité Olímpico, quien la respaldaba y que no la sancionara ni que no la afectara, ¿no? Pero obviamente para mí esto fue muy injusto. De hecho, aquí les voy a mostrar la evidencia de esto. Yo tengo muy buena relación y comunicación con mi presidente de federación, él me conoce desde que yo inicie el deporte, sabe toda la historia que he vivido y me ha apoyado en muchas situaciones. También comprendo que él se ha visto apretado y está entre la espada y la pared, porque pues esta atleta se hace la víctima con diputados, con la presidenta del comité y les vende una historia que no es real. Yo quisiera invitar a esos diputados que se pusieran un momento en mis zapatos y se dieran cuenta del daño que me están haciendo como persona y como atleta, y no solo a mí, sino como acabaron con la carrera de mi entrenador Sergio, que en más de 20 años dedicado a esto y de un día para otro, un atleta solamente por ser atleta olímpica puede manchar la imagen así sin pruebas ni argumentos ni nada. Por otro lado, también quiero expresar que el director técnico Víctor Arizmendi desayuna, come y cena con Tamara. Yo no sé qué haya por ahí y tampoco me interesa. Lo que sí quiero pedir es que sea neutral el tema, si va a haber un director técnico que se porte neutral, así como mi presidente de federación, que al final pues también comprendo mi presidente que está en una situación muy incómoda. También quiero desahogarme aprovechando todo esto. Otra situación que generó ella en el 2020, cuando clasifiqué a Juegos Olímpicos, ella en todo el proceso estuvo mediáticamente no dándome paz. Mi presidente de federación fue el que me dio la paz de Mariana. Tú ya estás en Juegos Olímpicos, tranquila, no pasa nada. Ella solamente está haciendo su lucha con los medios de comunicación. Tú enfócate. Yo no hice el proceso olímpico, de ranking olímpico, porque pues ya estaba clasificada directamente con Panamericanos. Y al final también clasifiqué por vía ranking, a un solo punto de diferencia de ella. Pero bueno, pues ella se dedicó a difamarme también todo este esfuerzo que hice. Y me molesta muchísimo por dos cosas. La primera es porque Claro Sport la puso a conducir sin saber que ella era una persona no apta para esta situación, junto con otro locutor poco ético, que cuando yo estaba compitiendo Juegos Olímpicos en plena transmisión nacional, comenzaron a hablar que yo no tenía nada. Gracias. Basta, me salí del equipo y recuerdo que él me dijo que si yo me salía del equipo, él se iba a encargar, que yo nunca volviera a calificar a los Juegos Olímpicos. Pues sí lo cumplió. Sí, califique y ya no me llevo. Claro. Ese congreso fue precisamente que se iba a respetar esa plaza y aquí lo dijimos en muchas ocasiones, casi en cada programa lo hemos repetido, en todas las entrevistas que nos han hecho, en todos los foros, en el Comité Olímpico, en la CONADE, cada vez que revisamos los procesos selectivos, siempre se habló de que había una plaza que no se podía mover, que era la de los Panamericanos, y aquí íbamos a buscar una plaza en mujeres. ¿Cuál era el problema? Que nosotros todos apostábamos, aquí íbamos a tener tres plazas. ¿Sí? Y pues se dieron, es más, se dieron, si nos vamos a una situación más estricta, realmente tuvimos cuatro plazas. Porque tenemos la plaza de Panamericanos, la plaza de Mayana en 10, tu plaza en 17, y la plaza de Mayana en 18. No, pero no, cuando es por continental ya no... Por eso, ya no cuenta, pero en el ranking mundial, ahí está de 18, un punto atrás de ti. Si fuéramos muy puntualistas en este sentido. Sí. Ajá, sí. Es que, bueno, yo te voy a hacer una pregunta indiscreta. Nadie se va a enterar, no te preocupes. Solo toda la comunidad de venta. A ver, ¿por qué no estás ahí, Tamara? ¿De quién de las punteras? Tú, 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 tú. ¿Por qué no estás ahí? Sí, híjole. Si la quieres contestar, si no quieres contestar, no pasa nada. Pues, a Juegos Olímpicos calificamos tres. Calificamos Mayán, califique yo, califico a Mariana. Yo iba segundo en el ranking. Pero, pues, decidieron que no, que no iba yo, que iba a ir la tercera, que en este caso era Mariana. Y, como es una decisión completamente de la federación, pues, así fue. Me dejaron fuera. Tenían pronosticada que Mariana iba a ganar medalla olímpica y, pues, la federación decidió que fuera ella. Al final, pues, respeté su decisión y no estoy compitiendo, pero de cierta forma estoy aquí. Los Juegos me rompo. Pero estás en los Juegos, claro que sí. Ok, pues, me parece injusto, la verdad, pero tendrán sus criterios para calificar, para mandar a las atletas. Y no te tocó ni hablar. Claro. Todos quisieran ir a la fiesta olímpica. Todo el mundo quiere estar en los Juegos Olímpicos. Desafortunadamente, no hay lugar para todos. Tienen que estar únicamente los mejores. Y, en ese caso, lo tuvimos la semana pasada, donde estuvimos a tres calificadas en Petalón Moderno, pero nosotros, para iniciar el ciclo, como ya sabíamos que se iba a poder ver esta situación, de tener tres o hasta más clasificadas, también aprovechando que nos llegó un comunicado del COI donde se tenía que respetar a los calificados en 2019 en los Juegos Continentales. O sea, no nada más en los Juegos Continentales. Los que ya tenían plaza de clasificación por algún medio para Juegos Olímpicos de Tokio se tenían que respetar esa clasificación. Ese fue el caso de nosotros con Mariana Arceo. Entonces, para la Federación de Petalón únicamente quedó libre una plaza femenil y dos varoniles. Ese fue el anuncio. Y lo importante de todo esto es que esa fue la convocatoria para todo nuestro proceso selectivo nacional y después, por supuesto, el internacional. ¿Quién iba a ir? Y teníamos que sacar únicamente a la selección que acompañara a Mariana Arceo porque ella ya tenía su clasificación dada casi dos años de anticipación. En ese sentido, establecer desde un principio y bueno, si digan lo que digan, a pesar de que tuviste un entrenamiento diferente, con una presión distinta, te mantienes dentro de las 18 mejores del ranking mundial. Un punto de diferencia con la segunda mejor mexicana, o sea, que con presión, obligada a ganar sus competencias y demás, que es solamente un punto de arriba de ti, quiere decir que tu preparación va por muy buen camino. Y eso es tu dedicación, tu esfuerzo, tu interés después del COVID, después de todo lo que te ha pasado. Y que bueno, también ahí tenemos que agradecerle mucho a Sergio, que ha sido el que lleva el látigo y el que te ha estado llevando por donde tienes que... La dice cada vez y creo que no se da cuenta de la situación que está generando y el autodaño que se está haciendo. Para mí es preocupante el saber que se peina como yo, que finge tener los patrocinadores que yo tengo y que crea todos estos escenarios con tal de afectarme. Pues para mí es alarmante y la verdad, pues si las personas que están viendo este video alguien tiene cercanía, pues yo les recomendaría que la ayudaran porque esto no es algo normal, no es algo que sea sano. Por otro lado, el acoso, pues yo lo he sentido todo el tiempo. De hecho, yo padezco de un problema que se llama misofonia, que no soy tan tolerante a ciertos ruidos y no me da pena decirlo, ya lo trabajé mucho internamente, pero ella en el campeonato del mundo donde yo estaba peleando por ser la mejor del mundo, ella se ponía enfrente de mí cuando estaba haciendo esgrima y mascaba chicle súper mal y hacía manoteos y todo. De hecho, déjenme, les enseño el video para que más o menos se den una idea de lo que ella hace y que realmente es alarmante y preocupante. Yo no considero que estas actitudes sean normal, de hecho, me molesté mucho ese día porque el director técnico Víctor Arizmendi no le puso un alto, sabía las intenciones que tenía ella al estar ahí enfrente mío en cada uno de mis asaltos cuando estaba consiguiendo una plaza de Juegos Olímpicos y pues es obvio y evidente la inclinación que tiene hacia ella y hacia ayudarla. Por otro lado, quiero compartirles, me voy a desviar un poquito porque es mi deporte y porque yo no soy feminista ni me considero feminista, la verdad. Yo apoyo siempre a todo ser humano siempre y cuando esté en mis manos y pueda hacerlo y lo hago con todo el corazón y con todo el amor. Pero me parece importante también pues desmentir otra situación que la verdad sí me causó conflicto porque pues es mi deporte y lo quiero mucho. Entonces, pues aquí les dejo este videíto y en donde ella refiere que no existen entrenadoras de pentathlon moderno y que no hay ninguna cuando realmente sí, sí hay entrenadoras de pentathlon moderno y también les dejo el oficio de las entrenadoras que hay. También hay muchas entrenadoras a nivel internacional. No las tengo contadas, pero sí hay bastantes. Entonces, pues ojo con eso porque sé que muchas personas se están sumando a algunos proyectos que hay por parte de esta atleta y digo no está mal, pero pues si tengan cuidado pues en estas situaciones, ¿no? Yo creo que no me voy a ir a fondo mejor con esos temas. Pero bueno, nada más se los dejo y si tengo alguna evidencia más por ahí de alguna situación más generada pues la voy a compartir porque creo que es justo que Mariana pues ya se libere de todas esas cosas que ha tenido que soportar y lidiar durante muchísimos años. Que no hay mujeres entrenadoras. Justo apenas alguien me comentó lo mismo de que, oye, hay entrenadoras de pentathlon. Ajá. Y no, o sea, no hay ni una sola mujer en México, entrenadoras de pentathlon. Y en el mundo son como tres. Los demás, hombres, 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 hombres. Ok. ¿Y eso es difícil? Híjole, yo creo que... Se me estaba olvidando aclarar otro de los puntos muy importantes y es que refieren de que yo tengo dinero de la CONADE y que solo se me apoya a mí. Quiero decirles que esto es total y absolutamente falso. Todos hemos ido a las mismas competencias y todas han sido colgadas por parte de CONADE. En la mayoría de veces metí mi nombre para todos mis compañeros incluyéndola a ella porque mi federación ahorita no puede recibir dinero. Entonces, exponiéndome yo porque las comprobaciones es una cosa seria y mucha responsabilidad. En una de ellas, por cierto, ella hizo perdedizos su boleto de avión entonces yo no podía comprobar. Estaba angustiada porque ese dinero lo tendría que pagar yo de esos boletos de avión. Y de hecho, aquí les voy a enseñar la imagen para que se den cuenta de esto. ¿Cuáles me acusan? Es por tener contacto directo con la directora de la CONADE. Realmente no entiendo el por qué el ataque. Sé que la directora tiene contacto con los mejores deportistas de cada una de las disciplinas del país para saber cómo está internamente la disciplina. Siento que no ha sido mucho el contacto que he tenido pero se llegó a la solución de poder tener el recurso directo nosotros los atletas ya que mi federación no podía y no quedarnos sin competencias. He visto por mis compañeros, he visto por los entrenadores, he visto por mi federación, he visto hasta por esta atleta que me está difamando entonces yo no sé cuál es el problema que tienen. Yo creo que es algo muy positivo de esta administración el tener contacto directo con nosotros los atletas me parece que es algo favorable y por eso en estos momentos pues mi disciplina se encuentra en perfectas condiciones de resultados. Por último, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Realmente es muy importante para mí que conozcan mi versión, mi historia porque es difícil que alguien quiera arruinar tu reputación solamente porque les molesta tu brillo porque les molesta esto que tengo aquí atrás que tanto trabajo me ha costado y de verdad estoy muy agradecida por la familia que tengo que me ha dado unos valores increíbles y que todo el tiempo me dan amor y me han enseñado a dar amor a mis mascotas que son maravillosas y bellas y por supuesto a todo el equipo multidisciplinario que tengo y a mi equipo de patrocinadores que siempre me brindan lo mejor para poder estar en lo mejor del mundo y voy a dar todo lo mejor de mí para poder mantenerme en el ranking olímpico hasta ahorita hasta el momento estoy clasificada por ranking olímpico tengo que mantener mis resultados así que pues voy a seguir trabajando muy fuerte para poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos y pues ahí pelear por esa medalla esa medalla que me hace falta.